A mí me vale cualquier excusa por un rato más Cualquier pretexto para regresar Si me da un poco de vida me vale Y no me importa, te juro que ya no me importa Que el lado de mi cama quiera Con tal de que mi cama escoja Y no me importa, te juro que ya no me importa Que me despierte a medianoche Con tal de compartir deshoras Y no me importa, no importa Que todo se rompa al final Poder haberlo tenido me vale A mí me vale cualquier excusa por un rato más Cualquier pretexto para regresar Si me da un poco de vida me vale A mí me vale, no importa cuándo, no importa el lugar Si no se acorta el espacio me vale Si me da un poco de vida me vale A mí me vale, 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 vale Y no me importa, desde hace mucho no me importa Si para el tiempo si te acercas La vida eterna se hace corta Y no me importa, no importa que todo se rompa al final Poder haberlo vivido me vale A mí me vale cualquier excusa por un rato más Cualquier pretexto para regresar Si me da un poco de tiempo que todo se rompa al final Si me da un poco de vida me vale, no importa cuándo, no importa el lugar Si no se acorta el espacio me vale Si me da un poco de tiempo que todo se rompa al final Si me da un poco de vida me vale A mí me vale, no importa cuándo, no importa el lugar Si no se acorta el espacio me vale Si me da un poco de vida me vale A mí me vale, 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 vale Me vale, a mí me vale, 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 vale Me vale, a mí me vale, 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 vale Oh!